Hey tú, sí tú perro, ¿te hace falta afecto femenino? ¿Tu crush no te pela? ¡Pues me vale verdura! Pero por ahora puedes ver como un chico re intenso trata de convencer a su novia de que lo deje tener a otras chicas, para así formar un tremendo jarem y decir felices los cuatro o tal vez los cinco. ¡Pero qué bendición! Todo comienza con Aoya Moaki, recordando como finalmente logró que su amiga de la infancia, llamada Sakisaki, aceptara ser su novia. Así que estaba más feliz que una lombriz, y dispuesto a esperarla de manera exagerada hasta que terminara su club. Ella lo envía a casa con la graciosa advertencia de que no le ponga los cuernos, lo cual el prota se toma muy personal, y para demostrar su amor, le pegó un arrimón bien macizo en plena clase, recalcando así lo arrastrado que es. Digo, como luchó por su amor mensualmente hasta que finalmente aceptó. Sí, claro, y así la chica se valgó apenadita por su novio empalagoso. Luego el pibe se dirige a la azotea, donde parece una waifu muy tierna, llamada Nagisa Minase, quien se declara sin contexto ni pretexto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por lo que esa tal Nagisa le pide que califique sus tremendas cualidades, a lo que el prota, excesivamente honesto, le dice la verdad. Pero qué melones. Digo, eres muy linda. Ante su respuesta, la waifu se alegra de que su entrenamiento de pilates y zumba haya dado frutos. Además de que su comida está bien con, y nada zzzz. Así que repite la propuesta, el prota como buen hombre fiel la rechaza. Sin embargo, ella no se rendirá con el primer intento. Siendo esta pura fe suficiente motivo para que Naoya, usando ninguna de sus neuronas, decide llevarla con su novia para hablarle de las ventajas de hacer un tridente. Cuando llegan con Sakisaki, esta ve a Nagisa como un perrito tierno. Así que decide conocerla mejor. Así que van juntas al karaoke, hacen un poco de deporte y comparten comidita. Para que al final del día, Saki admita que a pesar de que le caga la idea, si le interesaría entrarle al Yuri con la tierna chica. Y aunque esto era solo una bromita, el prota aprovecha el bot para sincerar su corazón y confesarle que quiere darle como cajón que no cierra a las dos de una. ¡Premio doble! Pero esto le hace ganarse un derechazo que lo manda a volar. Nagisa la calma un poco, y junto con Aoya le deja ver las ventajas de un tridente. Así que al final, de tanto ruego, termina medio aceptando. Por lo que el prota decide que para que se conozcan mejor, se las llevará a vivir a su casa. Lo cual no convence a Saki. Hasta que las ventajas de que dos amantes segan las tareas domésticas, la convencen fácil. Más tarde, mientras disfrutaba de un baño, Nagisa entra mostrando su figura. Así que la piba le pregunta si ya han hecho temblar la camita. A lo que Saki le revela que ni siquiera se han dado un besito. ¡Oh my god! ¡No me digas eso, mamu! Por lo que Nagisa le afirma que a partir de ahora se esforzarán juntas. Lo cual inquieta a Saki, ya que compartirlo todo podría incluir al poderosísimo titán colosal de Nagoya. Así que se sale bien cagada a preguntarle a su machito hasta dónde quiere ir con Nagisa. A lo que el pibe, sin pensárselo dos veces, le confiesa que le gustaría el tridente, y no de los que canta. Lo cual altera mucho la mera buena. Quien a pesar de que también se le calienta la olla con Nagisa, tampoco se anima a hacerlo al mismo tiempo. Por lo que el prota decide rendirse con su fantasía, y se mantiene santito con ambas. Lo cual decepciona a Saki, quien realmente sí quiere desordenar la habitación con su machito. Aunque luego se arrepiente de sus pensamientos cochinos. ¡Soy una puerca! Luego Saki se queja de perder en trama y ternura con Nagisa. Aunque piensa que tal vez las cochinadas de Nagoya la espantarán. Pero Nagisa afirma que sí le entra a despertar a los vecinos en la noche a gritos. Reconociéndose a la piba como una cochinita. Mientras que su machito ya preparó la camita para los tres de una. Para que así se conozcan mucho más a fondo. Saki se asusta de que quiera tocar algo que no sea la guitarra. Pero Naoya está dispuesto a quedarse santito. Y si es necesario aplicarse una extirpación de Tita. Lo cual es muy exagerado. Espérate bro, si me gusta la macada. ¡No te la quites! Saki acepta para evitar que los otros dos aplaudan sin las manos. Así que finja estar mimida. Nagisa trata de conocer mejor al prota. Así que se acerca y le toma su mano. Mientras que Saki piensa que ya metió otra cosa. Tratando así de pillarlos en el mero acto. Pero no era nada de nada. Después Saki finge sentirse solita. Y se acerca al prota. Aunque Nagisa sí nota que anda con pensamientos cachorros. Luego Nagisa se despierta muy tempranito. Para hacer el almuerzo. Pensando que pese a que no era su ideal tridente. Le gusta estar con su crush. Así que ganar, ganar. Esta sabe que no durará para siempre. Así que planea volverse tan necesaria en la vida de ambos. Que no puedan deshacerse de ella. Así que anoten chicos. La codependencia en una relación múltiple también es tóxica. Consejito de Akiri Sa. Al final Nagisa ve la oportunidad de conocerlos mejor. Más íntimamente. Revisando sus celulares. Aunque tiene midito de que el prota tenga gustos raros. Como ser furro. Así que mejor revisa el de Saki. El cual está realmente peor. Ya que todas sus búsquedas están relacionadas con el futrifantástico. Y algunas cuentas de juegos y animalitos tiernos. Hasta que al final descubre una cuenta privada en la versión pirata de Elon Musk. Donde ve como se queja de la situación. Deseando que el prota se quede sin pepino. Y repitiéndose después porque lo necesitará para más tarde. Pero lo que la sorprende más. Es que Saki realmente la quería. Pero justo cuando el prota se despierta y la descubre. Saki también lo hace. Así que el prota acepta la culpa. De ver la historia de Saki. Lo cual la hace ganarse un guamazo de su waifu penosita. Tenga perra que se entretenga perro. Al día siguiente. Estos se sorprenden cuando descubren que Nagisa. Siempre fue su compañera de clases. La cual descuidó sus estudios para prepararse. Para la conquista de su machito. El prota preocupado la obliga a estudiar. Aunque la chica es un cero en los estudios. O sea es burra. Debiendo escapar al baño para aprender. Y mantener su reputación. El prota y la patrona van por ella. Y esta decidida a no quedar como mala en matemáticas. Prefiere decir que tiene un estreñimiento bien macizo. Así como a Keri con los taquitos 3x10. Malos recuerdos. Tiempo después de estudiar mucho. Baja de nuevo. Pero solo para equivocarse en una ecuación. Y volver al baño durante otras 3 horas. Si le sigues pujando si sale mija. Gámbare gámbare. Cuando vuelven a la escuela. Saki planea mantener en secreto su extraña relación. Pero el prota no acepta. Aunque Nagisa si. Así que calladitos se ven más bonitos. Aunque claro que se sienten mal por tratarla como una desconocida. Tanto que el prota casi suelta la lengua. Hasta que Saki lo calla a punta de guamazos. Ya en la azotea. Nagisa acepta ser una desconocida. Y prefiere compartir su almuerzo. Lo cual conmueve mucho a su socia. Yo te comparto a mi machito mija. Pero alimenta a mi tripita. Por lo que Tridente comienza a buscar un sitio donde comer juntos sus almuerzos. Como la parejita que son. Encontrándose un lugar que el grito del prota arruina. Por lo cual Nagisa tiene la solución. Un bonito baño abandonado. Aunque el olor a miaditos les hace perder el apetito. Nagisa aún tiene otra opción. El baño de un club. El cual está muy limpio. Aunque no convence a Saki. Quien decide sacar a su novio del baño. Justo cuando unas chicas los ven. Pensando que ya estuvieron dándose duro contra el muro. Saki cansado de los baños. Piensa en un almacén. Aunque a Nagisa no le convence a comer si el sonido del agua corre. Pues al Chile es mejor que estar oyendo el agua de piña brotar. Hasta que finalmente encuentran un lugar que está cerrado con candado. Por lo que Naoya usa su fuerza para romperse los nudillos. Por suerte Saki encuentra una ventana donde el prota ayuda a entrar a Nagisa. Viendo su trama en el proceso. Y recibiendo un piquete de ojos de Saki. Y en el almacén todos comen felices unidos. ¡Felices los tres! Más tarde el prota admite tener problemas financieros por sus no novias. Así que Nagisa de inmediato se ofrece a trabajar en lo que sea. El prota se emociona mucho con el esfuerzo de su waifu. Lo cual molesta mucho a Saki. A lo que el prota le responde dándole mucha atención. No te pongas celosita mi hija. También hay para ti. Pero esto solo hace pensar a Saki que desde que viven juntos. Ella es tremenda inútil. Y tiene la boca llena de razón. Ya que Nagisa es trabajadora. Pechugona. Digo buena cocinera. Por lo que ahora piensa que si Naoya se arrepiente del tridente. Ella la llevará de perder. Tratando así de ayudar al prota. Solo para que este la termine consintiendo. Y luego intenta hacer comida. La cual termina quemada. Así que sin más opciones decide usar sus limones. Aunque al prota no le gusta romper su acuerdo de tres. En cuanto a lo cochino. Así que ya ni en eso mija. Que este virgo seguirá a Santito. Ella interpreta esto como que le gustan las grandes tramas. Así que se echa a correr. Para irse para su casa. Que es al lado. Por lo que Nagisa ve esto como una oportunidad. Pero el prota solo quiere reconciliarse con su novia original. Es así que le escribe una carta en formato de libro como disculpas. La cual no funciona. Así que busca regalarle muchas invocaciones en el juego favorito de Saki. Lo cual casi funciona. Sin embargo no saca nada bueno. Así que intenta con comida. Y con videos de gatitos tiernos. Y claro que los apuntes escolares. Pero todo falla. Así que al final un derrotado y cansado Naoya sigue adelante. Por lo que Nagisa le propone que vuelvan a ser una parejita normal ellos dos. Pero este usando su determinación. Que enamoró a la waifu 2. Seguirá adelante. Así que ella usa sus melones como señuelos. Haciendo que el prota los guache. Para que Saki se enoje. Y salte por la ventana a la casa del prota. Saki es acorralada. Y confiesa que está molesta. Porque Nagisa le gana en todo. Incluida la talla de copita. Por lo que se va a parar que los dos sean una parejita normal. Pero el prota la detiene. Diciéndole que es feliz con ella. Y que es perfecta tal y como es. Lo cual solo le compra un buen derechazo. Luego lo sacude molesta. Porque no le deja ser nada por él. Me hiciste una inútil perro. Deja tú lo perro. Te encantan los melones. Él se siente responsable por tener un harem. Así que por eso las consiente. Por lo que cuando Nagisa se une al reclamo. Le dice que ella también quiere hacer cosas por él. Terminando con una declaración. De hacerlo feliz por parte de sus dos waifus. Diciéndole que todos son iguales en la relación. Naoya admite su error. Y por primera vez pide algo. Lo malo fue que pidió que le pegaran. Y pues en eso Saki es muy buena. Al final declara que quiere verlas felices. Y algún día hacer el tridente. A lo que Saki no le entra. Por ahora. Pero así acepta rápido regresar a casita. Celebrando así con un banquete. Aunque el prota mejor se echa mimi. Por suerte las novias se animan a llevarse mejor. Así que luego de comer. Saki le propone a Nagisa jugar videojuegos. Aunque en la novia 2. Es tremenda manca en ellos. Así que luego de un montón de cagadas. Nagisa tiene un tiro fácil. El cual termina dándosela a Saki. Esta lo considera venganza. Aunque se termina divirtiendo por ganarle en los videojuegos. Hasta que su novio las encuentra. Así que Nagisa busca en YouTube. Cómo jugar videojuegos. Y lo primero que aparece. Es un streamer tipo Windy Wind. Que no juega nada. Y que tiene tremenda trama. La cual hipnotiza a nuestro prota. Bueno. Realmente no. Solo nota el uniforme de su escuela. Este güey no tiene llanadera. Al día siguiente. Mientras comen en el almacén. Una rubia de buena trama. Entra discretamente. Viendo al tridente de una. Quienes buscan excusas. La rubia sospecha. Que están haciendo cosas no cristianas. Aunque el prota admite. Que si anda con las dos. Y que él la respeta. Y que no hará tridente. Siendo noqueado de nuevo. La rubia planea jugar con ellos. Por lo que el prota trata de sobornarla. Con todos sus ahorros. Los cuales siempre lleva. En caso de necesitar. Algún soborno. O como decimos aquí. Mordidas. Pero esta lo rechaza. Porque ya tiene money. El prota piensa. Que tiene Oli. Y le advierte. Sobre los peligros de eso. Aunque es Nagisa. Quien rápidamente. Muestra la miniatura. Misteriosa de Mirika. La streamer de buena trama. Ya que revela. Que va a esa escuela. Así que secretito a secretito. Pues mejor. Nos callamos el hocico. Así que nadie dirá ni pío. Ah cierto. Y la rubia decide unírseles. Como la tercer waifu. Saki piensa. Que quiere un guardaespaldas. Aunque para sorpresa de las chicas. El novio admite. Que tiene buen cuerpazo. Que está muy kawaii. Y que sería un loco. Quien la rechazaría como novia. Solo para luego. Rechazarla de todos modos. Mirika insiste. Pero el prota solo sale. Con chicas que le gustan. Así que la rubia. Usa su trama como conquista. Ofreciéndole una tocadita. Pero Naoya admite. Serle fiel. A las tramas de sus novias. Aunque cuando el tridente se va. Terminan revelando. Que viven juntos. A lo que la waifu streamer. Les ofrece pagarles todo. Lo del hogar. Si la aceptan. Para vivir con ellos. El prota rechaza otro ofertor. Ya que no quiere vivir. Con alguien. Que no sea su parejita. La rubia bien derrotada. Mejor se huye. O eso parecía. Ya que aparece. En una tienda de campaña. Fuera de la casa del prota. Aunque el frío. Y los insectos. Casi la papean. Y el prota le dice. Que nunca se enamorará de ella. Si como no. Como si no te conociéramos perro. Eres más cachorro. Que Paul. De Mushoku Tense. Se me hace que tu apellido es Greida. Ella solamente se empeña. Más y más. Y comienza a comprar cosas. Más caras. Para así. Mejorar su estadía. Y hacer videos. Para recordar más dinero. Mientras hace ejercicio. Para mantenerse cachorra. Sin poder detenerse. Ni tantito. Porque se enfría de una. Y bien preocupada. De que su trama rebote y rebote. Porque si no. No jala vistas. Hasta que luego. De mucho cardio. Y un ramencito. Por fin llegan sus cosas. Con las cuales logrará. Estar más calientita. Aunque el prota le dice. Que vaya a bañarse en su casa. Porque ya está fuerte el olorcito. Te apesta el sobaco mija. Hágase pa ya. Pero la rubia. Es muy persistente. Y busca un video. De como calentar agüita. Para grabar un tutorial. De como calentar el agua. Vaya. Que novedad. Y luego de una técnica muy funcional. Termina dándose. Una ducha frente al prota. Y quedando lista. Para seguir molestándolo. Las chicas. No quieren perder a su machito. Así que planean. Algo en conjunto. Mientras esta se baña. Llegan. En traje de baño. Como un mecanismo. Para que lo creas a Mirika. No le afecta al prota. Pero Nagisa se adelanta. Dándole un guamazo de trama al prota. Saki trata de repetirlo. Pero sus limones no ayudan. Así que su traje se cae. Dejándole al prota una vista. Interesante por un tiempo. Como que se me antojó. Una limonada. El pibe. No parece quedar satisfecho. Y no por las tramas. Esas hay de sobra. Sino por la situación con la rubia. Nagisa le dice. Que por eso. Ya no les presta atención. Y se lo reclama de una. Así que Naoya presta mucha atención. A su traje de baño. Lo cual le termina dando penita. Por otra parte. Mirika. Es muy persistente. Haciendo su parrillada mañanera. Mientras Naoya trata de echarla. Pero Mirika. No se irá hasta enamorar al prota. Él conoce sus límites humanos. Y económicos. Y no podrá sobrevivir. A una tercera waifu. La streamer. No piensa dar pasos atrás. Porque en verdad. Lo quiere de machito. Las chicas concuerdan. En hacer. Una batalla de desgaste. Aunque en cuanto Mirika. Se va en busca de un baño. El prota llama. Para el desalojo forzoso. Las chicas lo calman. Y este admite que le da miedito. Enamorarse de la rubia. Porque después de todo. Es un cretino con dos waifus. Y una más. No estaría tan mal. No bro. No caigas en la tentación. Este anime. No es NTR. Por ahora. Sus novias confían en él. Lo cual lo alegra mucho. Aunque él. No confía en sí mismo. Ya que bien podría. Entrarle a la rubia. Lo que le compra. Una llave de brazo. Para que se le quite lo mujeriego. Este admite su voluntad débil. Y prefiere no correr riesgos. Lo cual Saki acepta. Luego de un codazo en la cabeza. Así que prepara en el desalojo. Antes de que se termine enamorando de ella. Fallando luego de un engaño infantil. Y un golpe en la rodilla. Por lo que solo piensan detenerla físicamente. Así que la rubia grita cochino. Lo que basta para dañar la reputación del prota. Quien decide hundirla aún más. Gritando que anda con dos al mismo tiempo. La rubia se libera. Y el prota solo piensa en resolverlo todo monetariamente. Pagándole sus cosas. Las cuales están valoradas en unos 200 mil yenes. Pero la rubia lo infla a un millón. Aunque las chicas accedan al pago. Aunque tengan que trabajar. Con tal de que dejen paz a su machito. O más bien a su fuente de afecto masculino. Al principio parece aceptar. Cuando Naoya con toda la decisión del mundo. Le dice que solo quiere hacer felices a sus novias. Ella no acepta. Y planea quedarse. Justo cuando llega su padre. Sorprendido de que se quedara con un chico raro. Que vive en casa con dos novias. Bueno. Si lo piensas. Pues si está rarito. Aunque esta es la oportunidad de enviarla a casa. Así que aprovecha el bug bro. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Naoya le pide al padre de Mirika. Que se la lleve de una. Pero esto solo lo molesta. Porque rechazaron a su hija. Pero el prota admite que es atractiva. Determinada. Y con muchos seguidores. Lo que alerta a su padre. Y busca el canal de su hija. Mostrando su trama. Esto lo caga bien macizo. Y está a punto de borrar todos sus videos. Pero Naoya lo detiene. Diciéndole lo mucho que se esforzó. Y decidió defenderla. En forma de declaración. Aunque al final Mirika debe pensarlo. Y se va con su padre. Pero no sin antes ver al prota. Con unos ojos de. Quiero que ese güey. Me haga tres bendiciones. Mientras las chicas siguen pensando. Que ya valió verdura. Porque el tridente. Se volverá cuarteto. Así que piensan en qué hacer. Con su nueva rival. Pero no se les ocurre nada. Así que Saki se va. Un momento a su casa. Donde su mamá le interroga. Sobre cómo va su relación. Aunque la peli roja omite. El hecho del harem. Así que le dice que va bien. Su madre comienza a preguntar. Si su hija. Ya disfrutó del delicioso. Lo que claramente. No ha hecho ni tantito. Su madre piensa que a Naoya. Le tuerce la reversa. Se le voltea la tortilla. Pero Saki por otra parte. Sabe que no lo es. Aunque siempre que hay situaciones. Subidas de tono. Él termina siendo. El más santito. Pero le dice a su madre. Que no se preocupe. Ya que con su belleza. Le sacará a la bestia. Y justo cuando busca eso. Llegando a casa. Con un disfrute de conejita. Busca a su depredador. Lo cual si sorprende al prota. Aunque no le saca. Ni tantito lo cochino. Este admite. Que si le gusta. Pero Saki se molesta igual. De que no tenga el nivel cochino. De un adolescente marranito. Sino el de una persona. Con la mente fría. Y el titán con los al tranquilo. Claro. Por lo que se le arroja encima. Para ver si se arma algo. Pero él sigue tranquilo. Y justo cuando el traje se le resbala. Y él amablemente. Se lo detiene de una. Pero sintió los limones. Lo que le termina. Costando un guamazo. Aunque la conejita agresiva. Se termina yendo. A dormir bien feliz. Y siguió feliz. Todo el día. Olvidando que dejó el traje. En la ropa sucia. El cual Naguisa encuentra. E interroga al prota de una. Este admite. Que no pasó lo que piensa. Aunque si que le gustó. La chica decide competir. Con un cosplay de Mai. Y con esto logra volver. Loquito al prota. Tanto que le pide. Que actúe así. Una vez por semana. Es así. Que ambas chicas. Están muy felices. Sin confesar por qué. Barra de efecto masculino llena. Al día siguiente. Mirika busca al prota en su salón. Lo que termina. En pelea con Saki. Aunque al final. Naoya decide hablar con la molestosa. Es así. Que van a la azotea. Donde le pide. Perdón por rechazarla. Accediendo así. A que le tomen fotos vergonzosas. En pelucas. O como trapito. Para que se vengue. Luego procede. A decir sus cualidades. Y a actuar muy atento. Mientras la rubia. Solo le agradece. Por haberla defendido. Ya que siempre se sintió inútil. A no ser buena en los estudios. Hasta que encontró los videos. Con los cuales se independizó. Y creció rápido. El prota. Con una sonrisa. Y comprensión. Termina enamorando más. A la rubia streamer. Por lo que esta no se ríde. Y vuelve a buscar. Al amor de su vida. A Saki. Trata de intimidarla. Dándole una pequeña ordeñada. Y dejándole claro. Que nadie le quitará a su hombre. Hasta que la rubia se acerca. Y le dice que de hecho. Su hombre. Es compartido. Así que en medio del caos. El prota entiende que Saki. Tiene miedo. De que se nieme decir. La tercera. Es la vencida. O una más. No hace daño. El prota decide abrazar. Carillosamente a Saki. Y promete. Nunca soltarla. Por lo que Saki. Le lanza. Una mirada. De victoria a la rubia. Quien se va bien aguitada. Durante toda la clase. Naoya tiene a Saki. Sentada en sus piernas. Aún. Ante la mirada del profesor. Y la misma clase. Aunque en un momento. Naoya. Le toca su trama. Lo que hace que Saki. Un sonidito particular. ¡Ay que rico! Luego de clases. Saki huye. Con su novio de Mirika. Quien los acorrala de una. Haciendo que Saki. Deba cambiarse. Para física. Junto con él. Pero por suerte Nagisa. Extorsiona a Mirika. Para que los deje ir. Saki le agradece. A la waifu 2. Quien se siente triste. De no tener al prota. Abrazándola como a ella. Necesito efecto masculino mijo. Por lo que Saki. Llama Naoya. Para que le de. Un poco de efecto masculino. Este accede. Y se queda para que no haya engaños. Y así comienza su abrazo cachorro. Él hace que Saki sienta muchos celitos. Aunque no puede dejar de ver. Reconociéndose así. Como una fan del NTR. Ella se resiste a su naturaleza. Hasta que Nagisa. Calle al suelo. Y el prota trata de levantarse. Imaginándose la escena del NTR completa. Por lo que noquea al prota. ¿Cómo pudiste bro? Estás bien esquizo mija. Tómate las pastillas. Los días pasan. Y Mirika sigue tras el prota. El cual con sus pocas neuronas. Logra suponer que podría gustarle a la rubia. Así que le pregunta a sus novias. Quienes se ponen de acuerdo. Para decirle. Que primero. No es nada especial. Y segundo. La rubia solo anda en la época. En que busca. El primer titán que se encuentre. En otras palabras. Anda cachorra. Algo que según Saki. Es común en las mujeres. Dependiendo del tamaño de la trama. Lo cual la salva. Pero el prota se preocupa. Cuando Nagisa. Entre en ese estado. Ella debe seguir el juego. El prota queda tranquilo. Aunque cuando Mirika. Llega a verlo de nuevo. Este muy transparente. Le dice que lo disculpe. Por pensar. Que podía gustarle. Lo cual deja nerviosita a la rubia. Ante las miradas de toda la clase. Así que lo toma. Y se lo lleva de una. Ya en la azotea. Las novias lo siguen. Mirika se da cuenta. De una manera muy transparente. Que su crush. Ya sabe que le gusta. O más bien. Supone que le gusta. Aunque no lo sabe. Por suerte en la confusión. El prota. Termina diciéndole. Que cree que está en búsqueda. De atención masculina. Lo cual la rubia. Lógicamente niega. Pero no quiere admitir. Que está enamorada. Al chile. Si está bien necesitada. Pero bueno. El prota insiste. En que solo una loca. Podría enamorarse. De un machito. Con dos novias. Por ser una basura de persona. La rubia. Sin más opción. Decide mejor decir. Que está resfriada. Y por eso se sonroja. Aunque Saki le dice. Que es una excusa. Para no admitir. Que está cachorra. El prota sigue con eso. Y se propone buscarle novio. Para que se desahogue. Lo cual le compra un derechazo. Aunque al final. Mirika le pregunta. Qué haría si ella. Le hubiera confesado sus sentimientos. Y Naoya. Por sus dos waifus. Admite. Que la habría rechazado. Mirika se queda en la azotea. Pensando. Que es una famosa. Y ególatra youtuber. Que podrá conquistar a cualquier hombre. Así que con la autoestima por los cielos. Baja al salón. Para declararse. Pero el prota. Es medio imbécil. Y cree que había escuchado mal. A lo que ella responde. Con una nueva declaración. Esta vez sin confianza. Y más roja. Que un tomate. Luego lo lleva hasta el almacén. Donde las novias lo siguen. La rubia admite que le gusta. Por haberla defendido. Y por ser muy extraño. Aunque reconoce estar un poco loquita. Por enamorarse de alguien. Que tiene dos novias. El prota la rechaza. Y le pide que lo olvide. Pero ella con un codazo. Le dice que en el pastel. Luego molesta. Por no poder quitárselo de la cabeza. Decide besarlo. Y se retira diciéndole. Que si la quiere ella. No se conforme con una. Todo esto lo escucha Shino. La mejor amiga de Saki. Luego el tridente. Está sentado en el río. Con ambas novias tristes. Porque le robaron. El primer becerro de su machito. Naoya propone besarse. Para romper la tensión. Lo que le gana otro codazo. Luego le pregunta. Si el becito de la rubia. Le levantó el amigo. Él admite que no. A lo que la novia uno le dice. Que para compensarla. Deben darse un beso de los god. En un momento romántico. Nagisa está de acuerdo. Aunque después de ese becerro. Se lance a algunas cosas más. Él las comprende. Se disculpa. Y les propone tener citas. Ya que no había tenido ninguna. Por lo que el tridente se prepara. Dirigiéndose. A comprar cosas para su viaje. A las aguas termales. Mientras la waifu rubia lo sigue. Nagisa piensa. En como a pesar de que el viaje. Debería ser tranquilo. Ella buscará ver. Si tiene oportunidad. De obtener babita del prota. Y justo al ver unos dulces de menta. Que también son el objetivo de Saki. Se produce un cruce. De miradas reveladoras. La novia original. Admite que intentó adelantarse. Pero entiende que la novia dos. También lo intentará. Aunque Nagisa al final. Siente lástima por ella. Y decide ayudarla. Para que en el viaje. Sea Saki. Quien vese primero a su machito. El primer paso. Sería que Nagisa se vista. Muy sencillamente. Para que cuando Saki llegue. Con su vestimenta got. Destaque de una. Pero lo malo es. Que destaca niveles espectaculares. Lo cual le impacta mucho al prota. Ya de regreso. Mirika. Logra escuchar. Hacia donde se dirigen. Preparándose para ir. Mientras tanto Shino. También busca información. El día del viaje. El afortunado prota. Ve a las bellezas de sus novias. A quienes de manera muy exagerada. Les muestra demostraciones de cariño. En el tren. Estas se incomodan. Pero siguen el juego. Y Saki le dice. Que va con todo. Ya en Hakone. El prota. Aprovecha el bug. De que está lejos de la escuela. Y confundiendo el pueblo con Las Vegas. Se anima a tomar. A ambas de las manos. Caminando así. Por todo el pueblo. Y atrayendo las miraditas de todos. Justo cuando llegan a las alberquitas. Pero delante de ellos. Aparece una rubia streamer salvaje. Y detrás. Una entrometida amiga de la escuela. Aunque la rubia. Tiene claro su objetivo. Shino busca respuestas. Sobre el tridente. Pero Nagisa. Por suerte improvisa. Y usando el chantaje. Finge que Mirika. Y ella. Van juntitas. Y que casualmente. Se encontraron con la parejita original. Aunque funciona para despistar. El prota ve complicado. No decir la verdad. Y disfrutar. De las vacaciones. Como tridente. Nagisa envía un mensaje. Diciendo. Que lo disfrute. Solo la pareja original. Así que el prota va corriendo. A encontrarse. A un par de chicas en pelucas. Para declararse a Nagisa. Que quiere que los tres. Disfruten juntos. Esta tímida. Y decidida. A ayudar a su futura hermana. De afecto masculino. Se esconde de él. Pero lo deja a merced. De la rubia salvaje. Quien aprovecha el bug. Para seducirlo. Es así. Que lo arroja con toy ropita. Y se acerca a él. De manera muy provocativa. El prota piensa. Que lo obligará. Sorprende de que sea tan penosita. Luego del becerro. Lo cual Mirika aprovecha. Para preguntarle. Que le pareció. Aunque él. Solo se sorprendió. Mirika se decepciona. Mientras Naoya se va. Siendo retenida. De manera tierna. Por la rubia. Que le pide hablar. Un rato. Para conocerse mejor. El prota accede. Pero solo a cinco minutos. Así que la chica. No pierde el tiempo. Y lo mete al agua. De esa manera. Comienza a charlar. Durante mucho rato. Sobre viajes. Sus sueños. Y demás cosas. Aunque el prota. No deja meter. A sus novias. Entre sus sueños. Lo cual decepciona. Mucho a la chica. Sin embargo. Cuando Naoya admite. Que ve bastante la plataforma. En la cual ella es famosita. Esta le pregunta. Que suele ver. Y admite. Que pese a todo. La sigue viendo a ella. Porque es divertida. Esto hace que la rubia. Termine poniéndose muy feliz. Soltándose una risa. Que toca el corazón del prota. Pero el tiempo se acaba. Así que lo deja ir. Pero no sin antes. Ver como su toalla se resbala. Cayendo y mostrándoles. Unas montañas al prota. El escapa. De manera rápida. Solo para caer. En otro jacuzzi. Y esta vez con Shino. Nah. No hay pedo bro. Es tremendo tablón. Esta aprovecha. Para preguntarle. Si engaña a Shaki. Aunque primero debe dejar. De mostrar tanta pie. O diré. Tantas astillas. Ja ja ja. El prota. Que no sabe mentir. Inicia preguntándole. Por qué la pregunta. Y esta le dice. Que no dejará. Que cornena a su amiga. Sobre todo. Porque es. Una chica muy imbécil. Y manipulable sobre todo. Que con un poco de insistencia. Accede a todo. Lo cual la chile es verdad. De esta manera. Comienza a decir. Las desventajas. De tener dos waifus. Y sobre todo. Dos caminos. Desde la economía. La opinión de los padres. El no poder. Casarse legalmente. Lo cual significa. Nada de seguro social. Demostrando así. Todos los problemas. Lo cual el prota. Reconoce como muy informativo. Pero igual. La pregunta se repite. Y el prota. Intenta huir. Shino no se lo permite. Tomándolo así. Por el pantalón. Mientras se le cae la toalla. Lo cual no le importa mucho. Porque esta está más planita. Que una tabla de surf. El chico vuelve a lucir genial. Cuando le dice. Que se alegra de que Shino. Sea amiga de su novia. Esto la enoja y se lo baja. Justo cuando las otras novias. Entran de una. Viendo a Shino. Como Dios la trajo al mundo. Y a su machito. Con los pantalones abajo. A Canejo dijo el mijo. Típico machito. A lo cual supone. Que ya la firmó. Shino asegura que no. Nagisa. Aprovecha esta situación. Para tomarle fotos. Y luego chantajearla. Haciéndola así. Correr en pelucas. Saki descubre. Que no le hicieron en ETR. Lo cual le alegra mucho. Pero igual lo golpea. Logrando así. Finalmente. Estar tranquilos. Y ahora la segunda novia. Se retira. Para que estén juntitos. Aunque a Naoya. No le gusta eso. Ella admite. Que de lo contrario. Los podría descubrir. Y también lo hace. Para no ser tan entrometida con Saki. Ya que ella. Fue la intrusa. Y si sigue adelantándose. La novia original. Podría cansarse. Y abandonar la relación. Lo cual no quiere ni tantito. El prota se pone. Bien intenso. Porque quiere detenerla. Aunque sin ponerse los pantalones. Justo cuando llegan más chicas. Y Saki. Debe noquearlo de nuevo. Ah no. Consíganse su machito. Mijas. Ya somos muchas. Y toman un bañito. Mientras la segunda novia. Se sincera. Como una persona pésima. En todo lo que hace. Solo mejorando. A base de práctica. Por lo que deja todo. Lo que hace mal. Hasta que un día vio. A la insistente Naoya. Declararse a Saki. Y pese a ser rechazado. Volvió con más fuerza. Esto lo animó. Sin embargo. Cuando vio que seguramente su crush. Ya estaba con Saki. Decide correr. Dándose cuenta. De que estaba enamorada. Y decidió de aplicar. La estrategia de su crush. De no rendirse. Por lo que fue. A por él con todo. Aprendiendo a cocinar. Se queda sin espalda. En el proceso. Y por supuesto. La chambita. Pero casi pierde. La nariz en el proceso. Y aunque su esfuerzo. Rindió frutos. Cambió sus lentes. Por lentes de contacto. Y se convierte. En una master chef. Y ya por último. Con una coleta. Inició su conquista. Pero hey. La relación. Es lo más importante. Porque el prota la salvó. Todo esto. Lo escucha el mismo Naoya. Quien estaba justo. Al otro lado de la pared. Nagisa le pide. A su compañera. Que no le diga nada. Pero lo malo es. Que justo el prota aparece. Justo a gritar. No podría esforzarse. Nagisa decide escapar. A toda velocidad. Mientras los demás la siguen. Pero en el camino. Shino y Mirika. Se encuentran. Pero su charla se interrumpe. Cuando pasa la persecución. Así que se unen al perito. Ya en el camino. El prota trata de convencer a Nagisa. De que estén juntos. Pese al riesgo de ser descubiertos. Aunque él está consciente. De que si Saki. Se llegara a hartar de la relación. Esto terminaría. Nagisa lo sabe. Y por eso le pide. Que se centre en ella. Pero él no acepta. Y sigue la persecución. Preguntándole que pasará. Si terminaran preocupados. Porque se fuera a buscar a otro. Diciéndole infiel. A lo que la segunda novia. Le recalca. Que bueno. Él está con dos waifus. Así que tremendo hipócrita. La persecución continúa. Mientras le pregunta. Si está bien para ella. Ser la segunda. Aunque ella admite. Que le gustaría. Ser lo más importante. En la vida del prota. Pero sabe que eso. Podría terminar su relación. Sumado a que el idiota. Es muy impulsivo. Ya ni lo mencionas mija. Estás basada. Al final. Logra alcanzarla. Saltando desde lo alto de un riesgo. Decidió mantener. Su promesa inicial. Y con un abrazo fuerte. Lo sella de una. Cuando llegan los demás. Shino les pregunta. Qué pasa. Y Nagisa. Con un beso en la mejilla del prota. Confiesa. Ser la otra waifu. Y con esto. Una seca emocionada. La felicita. Y se van junto los tres. A divertirse full. De vuelta en casa. Parecen. No tener más problemas. Salvo que Shino. Los cita para hablar en privado. Y que le expliquen. Qué chotas pasó. Y pues la versión. Que cuentan. Es cortita. Ya que Nagisa. Se le declaró. Y Naoya se enamoró. En cuanto a los demás. Convencieron a Saki. Por la comida. El prota decidió contarle. A la madre de Saki. Que son pareja. Para demostrar su compromiso. Aunque esta. Realmente no lo permitirá. Al final. Shino se queda sorprendida. Porque el prota. Sigue siendo. El caballero de siempre. Y ahora le será. Más difícil olvidarse. Románticamente de él. Ya que en efecto. Ella también. Está enamorada del machito. Ya en su el marzo típico. El tridente. Lo pasa muy bien. Cuando llega la rubia. De los colmillos al ataque. Y toma el bracito del prota. Nagisa. Se apodera del otro. Y Saki. Va por el torso. Mientras Shino recalca. Tal vez no. Porque hay segunda temporada. Pues síguele a Kiri. Déjame agarro aire bro. Ya me estoy ahogando. La historia continúa con Shino. Quien observa un mapa mental. De como está estructurada. La relación de nuestro prota. Sumado a la existencia de Rika. Quien desea meterse. A ese triángulo amoroso. La chica no aprueba. Esta relación en lo absoluto. Porque ella tuvo que renunciar. A sus sentimientos por Naoya. Para que su amiga de la infancia. Pudiera ser su novia. Y si no son pareja. Aquel sacrificio. Habría sido en vano. Es así como recibiría. En ese momento. Una llamada de Saki. Quien necesitaría de su ayuda. Porque algo bastante cochino. Pasaba en su casa. Luego de esto. Veríamos que no era más. Que una mentira. Solo quería Shino en casa. Para que esta pudiera ayudar a Nagisa. Con sus estudios. Pues si no aprobaba sus exámenes. Tocaría pasar las vacaciones de verano. En la escuela recuperando. Así que toca ponerse a estudiar. Una vez las vinas hizo presente. Comenzó a enterarse. De varias cosas bastante incómodas. Como el hecho de que los tres. Viven bajo el mismo techo. Duermen juntos. Y bueno. Todo lo que implica vivir con tu parejita. O en este caso. Varias waifus. Y como esto. Es bien incómodo. Y encima Shino. No quiere prestar su ayuda a Nagisa. Porque solo fomentaría todo esto. Decide que no ayudará. Con el estudio. Sin embargo. De no ayudar. Deciden que lo bueno. Sería chantajearla. Con una foto. Una muy comprometedora. De ella. Con Aoya en los baños. Aunque nuestro prota. Al ser un pan de dios. Decide no usar una artimaña. Tan baja como esa. Así que borra la imagen. Con esto Shino. Ha quedado sintiéndose. Como que debe algo. Y por ello decide. Que se ayudará al pan. A cambio de un favor secreto. Que después se cobrará. Es así. Y como tras unos días. De andar consumiendo golosinas. Bebidas energéticas. Y un riguroso plan de estudios. Finalmente Nagisa. Lograría. Pasar todas sus materias. Sin mayores complicaciones. Evitando así. La escuela de verano. ¿Recuerdan que mencioné. Un favor secreto? Ahora que ya venía. Las vacaciones de verano. Y los exámenes fueron pasados. Shino pediría. Quedarse a vivir. Con el tridente. Para romper de una vez por todas. Esa relación. Estando bajo el mismo techo. Si bien. Es un poco raro. Naoya decide aceptar la condición. Pero con lo que no contaba. Es con Rika. Quien escuchó todo esto. Y quedó super indignada. Porque a ella. No se le permitió. Quedarse en su casa. Así que decidió. Aplicar la vieja confiable. Hacer un bloqueo. Rika pondría una barricada. En la puerta de la casa. Para no permitir. Que nadie. Entrara a manera de protesta. Incluso. Para demostrar su nivel de compromiso. Haría sus necesidades. Allí en la entrada. Repuerquita salió la güerita. Nada de esto. Parecería funcionar. Ni el posterior berrinche. Así que Naoya. Decide recurrir. A su arma secreta. La hermana menor. Al cabo de un rato. Llegaría risa. Para llevarse a su hermana mayor. Pues a pesar de ser la chiquita. Es mucho más madura. Y cuerda de lo que es Rika. Y ahora todo se pregunta. Como chotas. El prota la conoce. Y no. No es porque sea. Fan de Mushoku Tensei. Pero para saber. Toca regresar al pasado. En el que Naoya. Fue dormido y sedado. Por la ruiva. Para capturarlo. Sí. Así de loquita está. El plan. Estaba muy rebuscado. Pero básicamente. Era llevar a Naoya a casa. Para que éste aceptara. Ser el novio. Solo por el hecho. De que había una hermana menor. Super adorable involucrada. Ya saben. Buscando apelar. A un hipotético lado. De hermano mayor. Al final. Saldría muy mal. Porque el prota. No aceptaría. Pero sería así. Como conocería la hermanita. Después de tener. Este contexto. Que te comiste sin pretexto. Risa sacaría a su hermana. De la barricada. Para después. Llevársela de la manita. Hasta la casa castigada. Por perturbar. El orden público. Y seguro pensarían. Que esto. Sería el fin del plan de Rika. Pero en el pastel. Pues cuando se trata de Mors. Siempre hay. Un plan de respaldo. Resulta ser. Que la rubia. Comenzará a alquilar. La casa de al lado. Por lo que ahora. Será su vecina. Con la que tendrán que lidiar. De manera constante. Aunque esta renta. No le saldrá barata. Teniendo que dedicarse ahora. A echarle muchas ganitas. A su chamba. Es así. Como pasamos. Ahora el momento. En el que Shino. Comenzaría a vivir con el tridente. Siendo una chica. Ordenada. Educada. Y que sobre todo. No permitiría que se viviera ahí. Con tanta familiaridad. Esto nos llevaría. A otro flashback. Donde aprenderíamos. De la amistad de este pack. Resulta ser. Que hace algún tiempo. Cuando la frente de Bocho. Fue transferida a la escuela. Se tapó con Saki. La cual encontró muy bonita. A la recién transferida. Por lo que decidió invadir. Su espacio personal. Al sentirse incómoda. Shino. Le aplicaría una poderosa. Llave para someterla. Siendo así. Como daría el inicio. De una bella amistad. Bueno. Quizá no tan bella. Porque la manera de Saki. De hacer amigas. Era pegarse. Como pulga de perro. Básicamente. Estar todo el día encima. De a quien quería como amiga. A pesar de que la pelirroja. Se le explicó. Que no tiene acaso formar amistad. Con alguien tan diferente a ella. A esta no le impidió seguir tratando. Hasta que se pudo de una. Consumando así su amistad. Con unas partiditas en el play. Después de esto. Nos tocaría conocer otra cosa importante. Y es como es que la chica. Conoció a nuestro prota. Y se enamoró de él. La primera vez que lo topó en persona. Fue cuando se declaró a Saki. Y al ver que de manera constante. Era rechazado. Al confesar sus sentimientos. Decidió brindarle un poco de su ayuda. Por medio de unos consejos femeninos. ¡Ja! Tremenda chapulina. Primero lo aconsejas. Y no se lo quieres quitar. ¿Qué es esto? ¿Es cool days? Es así como al pasar los días ayudándolo. Shino se fue enamorando. De la sinceridad de Naoya. Sumado a que era. Un chico claramente. Con muy buenas intenciones. ¡Ja ja! Y ahorita. ¿Qué piensas mija? El plan era que juntos. Eligieran. El regalo adecuado para Saki. Por su cumpleaños. Ambos. Expresando lo que pensaba el otro. Shino veía en el prota. Mucha honestidad. Alguien sumamente directo. Mientras que Naoya veía. En la chica. Alguien sumamente amable. Y tras descartar un regalo. De 100 rosas. Porque a la chica. No le gustan los intensos. Es ahí cuando ambos se detienen. Al ver un lindo vestido. Al que la waifu se de aprobarse. Tras un poco de insistencia. Y como era de esperarse. Naoya al ser bastante directo. Le dice lo que todos pensamos. Que se ve preciosa. Y justo en ese momento. Llega Saki. Por lo que ambos deciden. Esconderse en el probador. Y bueno. El resto es historia. A la morita. Se la antojó al de su amiga. Ahí nuestro prota. Se pondría cariñoso. Y de paso habría. Demasiado exceso de cariño. Por lo que ya por la noche. La experiencia. Habría sido tan linda. Que Shino. No pudo evitar enamorarse. Hasta se llevó un obsequio. Para él por ayudarle. Pero para su infortunio. Las cosas. Si le salieron bien. Entre él y Saki. Ya que comenzaron a salir. Haciendo que la pobre chica. Tuviera que elegir. Abandonar sus sentimientos. Por la felicidad de su amiga. Es así como al terminar. Estos recuerdos. Nos situamos. En el presente otra vez. Y ahora veríamos a Shino. Intentar aprovechar. El momento de soledad. Para besar a Naoya. Quien se encontraba. Mimido en la sala. Y como la suerte. No estaba del lado de esta waifu. En ese momento. Sería sorprendida por Saki. Quien se quedaría desconcertada. Pero lo bueno es que Shino. No es nada tonta. Y le explicaría. Que solo intentaba quitarle. Algo de la cara. Pero eso. No se lo cree ni su mamá. Pero bueno. Es así como pasaríamos. Ahora. A una escena en la ducha. La albina. Terminaría su baño. Solo para toparse. Con Naoya afuera. Quien la vería. Como diosito la trajo al mundo. Y como nuestro prota. Sabe que verla. Sin su consentimiento. Es un delito. Llama a la policía. El solito. Para que se lo lleven al bote. Nunca en su vida. Verán. Alguien con semejante honor. Es lo que un hombre hace. Y debido a que solo. Se trató de un accidente. Shino trata. De arrebatarle el teléfono. Para que no lo envíen al bote. Como si fuese. Fan de Gashinipak. Pero ambos. Terminan en el piso. Uno encima del otro. Y como podría. Empeorar esta situación. Pues que el madrazo. Fue escuchado por Saki. Quien iría a ver. Que estaba pasando en el bañito. Topándose así. Con una escena. Súper cochina. Y tras una pequeña discusión. Todos llegarían a la conclusión. De que no pasó nada. Y que todo fue. Un malentendido. Es así. Como el tridente. Decide en prepararle por la noche. Una deliciosa cena. De bienvenida. A su nueva inquilina. La cual no está para nada. Contenta con la relación. Y ahí mismo. Sacaría las garras. Cuestionando. La presencia de Nagisaí. Incluso preguntándole. Directamente. Cómo tuvo la papaya. Para meterse. A la relación. Sabiendo que nuestro prota. Ya tenía machito. A estas preguntas. La waifu. Responde que yes. Que está mencita. Pero a pesar de esto. No está dispuesta a abandonar. Su relación con Aoya. Porque sus sentimientos por él. Son reales. Y de alguna manera. La relación de tres. No ha ido tan mal. Obvio esto. No es lo que Shino quería oír. Así que después de esto. Lleguerá el momento de sacar. Uno de los clichés. El festival de verano. Con los típicos. Fuegos artificiales. La waifu albina. Le diría a su amiga. Que ya se ponga las pilas. Y lo invita a ver. Los fuegos artificiales. O le terminarán. Bajando a sus bandos. Siendo ahí. Cuando Saki. Confesaría que a pesar de vivir. Ya un tiempo bajo el mismo techo. Ni siquiera se ha atrevido. A besar al prota. Por lo que tomar la iniciativa. Sería algo imposible para ella. Al oír esto a Shino. No podría permitir. Que su amiga. Siga siendo tan pasiva. Así que le roba a su machito. Digo. Ah no. Eso es después. Así que la toma del brazo. Y la lleva hasta Naoya. Para que lo bese ahí mismo. Ya sin perder el tiempo. Saki se opone. Porque piensa que no es el ambiente. Ni el momento adecuado. A pesar de que si le gustaría hacerlo. Siéndese como el prota. Crearía el momento adecuado. Para un beso romántico. Se apagan las luces. Se encienden unas velitas. Se cierran ventanas. Y al cabo de unos segundos. La waifu pelirroja. Ya se encontraba arrinconada en la pared. Negándose a dar un besito. Pero a pesar de que parecía. Que iba a suceder. Saki se resiste. Con mucha agresividad. Argumentando que esto. Solo era el calentamiento. Porque luego. Habrá una oportunidad real. Para un verdadero besito romántico. Refiriéndose al festival de verano. Durante los fuegos artificiales. Es así como nos ubicamos. Ahora. En la noche del festival. Y los cinco saldrían juntitos. A pasar un buen ratito. Y si. Rika fue decolada. A la cita de cuatro. Y como era de esperarse. Rika no figura nada ahí. Y pese a sus esfuerzos. Su cita se termina rápido. Tras ser rechazada. Nuevamente por nuestro prota. Y al tener que seguirle a la chamba. Luego de esto. Naoya se dispondría a pasar más tiempo. Con sus dos novias. Ahora si. Que ya no había una rubia. Rompe hogares entre su jare. Y lo más interesante. Que pasaría de momento. Por la noche. Es que a Shino. Le tocaría la trama por equivocación. En fin. Pronto sería hora. De los fuegos artificiales. Y del besito. Y Shino conseguiría a nuestro prota. Como tener un buen ambiente. Para un besito. Es más. Le pide que no le quite. El ojo de encima. Y justo cuando hablaban de eso. Ambas. Nagisa y Saki. Se pierden. En ese momento. Llega la hora. De usar la lógica. Por lo que ambos sacan. Sus teléfonos para llamar. Pero justo no hay señal. Y para acabar. De empeorar la situación. Mientras ambos buscaban a las chicas. A una morrita. Se le perdió su sandalia. Y Naoya no la podía dejar así. Unos segundos después. A Shino. Se le romperían las sandalias. Y como el prota. Es un macho alfa mamadísimo. No dejaría a ninguna ahí. Por lo que en cada brazo. Llevaría a una chica. Como si fuese en costal de papas. Luego de conseguir. Que la morrita. Se encontrara con su familia. Tocaría llevar a la albina. Al médico. Para que le diera una revisada. Y con suerte. Una nueva sandalia. En el camino. La waifu. Cuestionaría a Naoya. Por la decisión. De estar con tres chicas. Pues eso. Sería ser mujeriego. Es ahí cuando nuestro prota. Argumentaría. Que en parte tiene razón. Porque es algo feo para ambas. Sin embargo. Él llegó a la conclusión. De que estar con Saki. Al mismo tiempo. Que tenía sentimientos por Nagisa. Sería a la larga. Perjudicial. Para su relación con ella. Y la mejor manera. De sobrellevarlo. Sería que los tres. Se hicieran novios. Así en ningún lado. Estarían conformes. Tras esta conversación. Shino. Sería dejada en la enfermería. Mientras Naoya. Se encargaría. De ubicar a sus chicas. Y justo en ese momento. Nuevamente. Se aparecería a Rika. Quien le diría. Que grabó muchos videos. Para que pueda verlos después. Y ahora tenía más que tiempo de sobra. Para poder estar con su amado. Aunque la respuesta de Naoya. Fue. Que desde hace tiempo. Dejó de ver sus videos. Estas palabras. Quebrarían a la rubia. Porque se pondría a chillar. Y preguntaría de manera directa. El por qué. Recibe un trato. Tan hiriente de su parte. A lo que el proté le respondería. Que es debido. A que no debería. Enamorarse de ella. Dejándola ahí. Mientras regresaba a lo suyo. Aunque estas palabras. Cambiarían un poco. La perspectiva de la chica. Sobre todo esto. Empiezan los fuegos artificiales. Y las novias. Se encuentran juntas en ese momento. A lo que Nagisa propone. Un pequeño trato. Al cual luego veríamos. Que sería separarse. Para luego encontrar al prota. Y la primera que lo encontrara. Se quedaría con él. A solas un ratito. Es así como al cabo de unos instantes. Nagisa. Sería la primera. En dar con Naoya. Aunque su encuentro. No duraría mucho. Debido a que eran. Observados por una compañera. De la escuela de Saki. Y lo mejor para todos. Era no actuar tan cercanos. Luego de esto. Ambos. Serían en un lugar medio apartado. Para pasar un rato. Solitos en la oscuridad. Y ahí ambos. Se pondrían melosos. Dándose unos buenos abrazos. Agarrándose de las manitas. Y unos apretones. Pero nada muy extremo tampoco. Naoya se disculparía. Por hacer la grosería. De ocultar su relación. A lo que Nagisa le respondería. Que entiende el por qué lo hizo. Y prefiere que las cosas sean así. Ya que de esa manera. Ella puede estar con él. Ya que la hace muy feliz. Además de que no puede objetar nada. Al respecto. Porque ciertamente. Se enamoró de alguien. Que ya tenía novia. Así que chapulina. Y justo en su momento. Sería interrumpido por Saki. Quien después de un rato. Habría logrado encontrarlos. Pasaría tiempo de calidad con la pelirroja. Y ahora sí. El ambiente era el adecuado. Y propicio para unos becerros. Pero como que a la waifu. No le hizo gracia. Por alguna razón. Que no comprendía. Naoya olería. A más viejas que las que tiene. Lo que provocó. Que se pusiera celosita. Y para rematar la pasión. Los fuegos artificiales. Habían terminado. Por lo que el momento idóneo. Para un besito. Se había perdido. Es así como el prota. Se lanzaría rápido. A la esquina. Por unos fuegos artificiales. De esos que venden al kilo. Por 20 pesos. Para tratar de crear. Nuevamente ese ambiente. Recordando así. Las palabras de Shino. De que nuestro prota. No podía evitar preguntarle. Sobre su sentir. Respecto a la relación de tres. A lo que Saki. Respondería que. Si bien no era lo que ella hubiese querido. Es feliz sabiendo que Naoya. Hace todo lo posible por ella. Y que en verdad. Se siente querida. Justo como aquella vez. En la que se vieron por primera vez. Naoya lloraría de la felicidad. Al escuchar esas palabras. Y el romanticismo del momento. No llegaría a ningún lado. Porque siempre. Ya no hubo becerro. Mejor se reunieron. Con las demás. Shino preguntaría por el becerro. Pero Saki desviaría el tema. Solo confirmándole a su amiga. Que siempre no pasó nada. Ya por el resto de la noche. Todos se dedicaron a disfrutar. De los fuegos artificiales. Claro. Los comprados en la esquina. Después de esta noche. Shino comenzaría a pensar más. Y más en Naoya. Dejándonos bien claro. Que convivir con él. Solo está haciendo. Que se enamore más. Y encima se caga. Al saber que nuestro prota. Pasó más tiempo. Esa noche con Nagisa. Es así. Como en un cambio de escena. Veríamos que a Saki. Le han llegado un montón de cosas. Por parte de Amazon. Para ir a acampar. Y bueno. Ya que se ganaron todo eso. Pues es mejor aprovecharlo. Así que el grupito. Decide acampar. Una vez. En el momento. Naoya y Nagisa. Se ponen a hacer. Las labores básicas de la acampada. A conseguir más cosillas. Sin embargo. Algo raro pasa. Y es que a la albina. Se le seguía notando lo enojada. Y andaba con una actitud. Bastante a la defensiva. Así que para relajarla. Su amiguita le daría un pasaje. En la trama. Para que esta se relajara un poco. Y confesara. Que la tenía tan estresada. Pero siempre no se supo. Que tenía. Porque fueron interrumpidas. Por una llamada de emergencia. Resulta ser. Que el proteína Giza. No pude con las tareas. Que tenían asignadas. Y ocupaban ayuda. Aunque para su suerte. De manera casual. Y de mera coincidencia. Por ahí estaba Rika. Junto a su hermana. Quienes si les sabía. Y en cuestión de un rato. Les levantó la tienda. Y hasta les preparó una pizza. Pero que ofertor. Esa morra si resuelve. Tras un rato. Naoya. Logra hacer. El 2 más 2 en su cabeza. Y deduce que esto. No puede tratarse. De una coincidencia. A lo que Rika confiesa. Que todo fue. Parte de su plan maestro. Ya que como nunca le aceptan una salida. Un plan. O lo que sea. Sabía que si solo les llegaban las cosas de Amazon. Las terminarían usando. Siendo así. Como ahora. Se encuentran atrapados. En el monte con ella. Y no. El prota no se convertirá en agua. Por ahora. La cosa está. En que no pueden aceptar su comida. Así como así. Porque recordemos que ella. Es capaz de meterle cochinadas. Para hacer que el prota la quiera. Y a pesar de las quejas. Todos son convencidos. De darle una probada a la pizza. Y mientras todos comían. Rika no pudo evitar jactarse de lo sucedido. Durante el festival de verano. Y es que el prota se siente atraído por ella. Pero no puede enamorarse. Todo esto deja en Shoga a todas. Las cuales reciben una confirmación de Naoya. Porque este no puede evitar ser tan honesto. Ante esto Risa le mete un cachetadón a su hermana. Porque no puede permitir que su hermana mayor. Ande con un mujeriego. Y le dice que se quiera tantito. Quierete tantito mija. Tiene a tres. Y te quiere a ti. Este güey es el Alex Marine japonés. ¿Va a jugar o qué? Perro triple. Shino teme que la situación de este triángulo amoroso. Empeore con esa rubia rompe hogares. Y para calmar la atención. El prota decide dar su explicación. Pero justo se queda mimido. Luego de eso. Todas las waifus comienzan a quedarse dormidas. Porque sí. La pizza sí tenía algo. Es así como llegaría la noche. Y el resto de chicas estarían mimidas en la tienda. Mientras Naoya se encontraría afuera esposado a un árbol. Y el plan es bastante simple. Intentar seducirlo quedando en cueros. No. No funciona. Y tampoco funciona hablarle bonito. Pues nuestro prota está bien enojado. De lo que le hicieron a él y a sus waifus. Por lo que amenaza a Rika con que si vuelve a hacer algo así de nuevo. Ahora sí la rechazará de manera cruel. Ah sí. Y también logró romper la rama a la que estaba esposado. Ante esto la rubia se frustra. Y decide aplicar el plan B. Esposarse con Naoya. Y meterse la llave en su trama. Ya que ningún machito normal intentaría sacarla de ahí. Pero esto no detendría a Naoya en absoluto. Y es así como en un santiamén tendría la llave entre sus manos. Este le preguntaría a Rika la razón de ser tan insistente. A lo que la chica le respondería que cuando comenzó en eso de los videos no tenía nada de fama. Y se veía imposible seguir escalando en eso. Pero jamás se rindió. Aprendiendo así que lo importante en esta vida es la perseverancia. Sumado a que el prota la defendió de su padre. Y justo en ese momento ambos detienen su lucha para admirar el cielo nocturno. Siendo también donde la rubia diría que es su cumpleaños. Y que su deseo para su cumpleaños era simplemente pasar tiempo con él. No en plan de novios. Sino solo compartirle unos momentos con él e intentar enamorarlo de manera normal. Pero nuestro prota se la pone bien difícil. Es ahí cuando a Naoya le entra lo amable. Por lo que tras escuchar esto decide cumplirle parte de su capricho. Y es que le va a permitir convivir de manera sana en la casa. Y el resto de chicas. Para que intente ganarse su corazón en 5 meses. Y ya si con ese tiempo no logró convencerlo deberá rendirse. Cosa que también es buena para su salud mental. Porque no le importa arrastrarse con tal de crear recuerdos. Es así como ambas pasarían una linda pero momentánea velada juntos. Celebrando así el cumpleaños. Pues tocaba echarle un ojo al resto de chicas. Las cuales por cierto ya iban despertando. Estas salen de la tienda con la intención de rescatar al prota. Porque ya sabían que si se quedaba solo con Rika. Muy probablemente esta no lo regresaría a Virguito. Aunque sale mal. Porque se termina perdiendo en el bosque. Al cabo de un rato las encuentran a Oya. Y una vez ahí les explica lo que pasó. Y los cambios que habrá en casa a partir de ahora. Al día siguiente todos pasan un buen día en el campamento. Y tras un largo y exhaustivo viaje. Todos se encuentran agotados y contentos. Con excepción de Shino. Quien piensa que su amiga no se está tomando esta situación con seriedad. Provocando que este piense que si ella estuviera en su lugar. No permitiría que alguien le bajara a su novio. Haciendo que ahora en su mente se aloje la idea de que. Si confesase sus sentimientos. Quizá tenga oportunidad de ser la vencedora. Pues ya que no. Una más no hace daño. Llegamos al día siguiente. Y ahora Rika si está en la casa con el tridente de novios. Comenzando así a darlo todo. Para enamorar al prota. Desde un besito en la mejilla. Hasta proponerle dormir juntos. Ante esto Naoya le dice. Que no aceptará semejante propuesta. A menos que todas duerman con él. Así para demostrar que no importa que tanto intente seducirlo. Este se mantendrá virguito. Hasta que él considere necesario. Además de demostrar su fidelidad. Aunque no sé si pueda considerarse así. Estando con tres. O bueno, bueno. Dos. Todavía. En fin. La primera en pasar la noche con nuestra prota. Sería Shino. Quien iría con una pijama bastante reveladora. Buscando incitar a Naoya el futri fantástico. Pero este se resiste. Como todo un campeón. Tanto así que la ropa. Admitiendo que contenerse con ella. Es un trabajo titánico. Y no tendría que ser así. Porque en teoría. Ella no está ahí para prestarse a esa clase de cosas. Durante la segunda noche. Sería el turno de Rika. Quien intenta seducirlo con un mameluco. De animalito. No es eso que piensa el marranito Kun. Aunque al final no se aguantaría las ganitas. Y mostraría su trama para intentar obtener resultados. Pero no termina pasando nada. Pero la rubia se sentiría feliz de haber sido halagada. Al día siguiente. Veríamos como el prota. Es muy atento con todas las chicas. Hasta un punto excesivo. Pues no se da ningún momento para descansar. Durante la tarde Nagisa. Se percataría de que todo este esfuerzo le ha pasado factura. Y ahora Naoya tiene fiebre. Por lo que durante la noche. Se encargaría de cuidar de su amado. Vistiendo un cosplay de enfermera. Dejando en claro que no intentó nada inapropiado. Al contrario. Estaba muy preocupada por la salud de su amado. Ojalá Diosito nos mande una así a todos. Porque si Diosito. Yo también soy tu hijo. No seas malito. Durante la noche. Saki intentaría enamorar al prota. Con unas revistas prohibidas. Que encontró en el pueblo. Unas como si fueran Pokémon. Que nada más salen de la maleza. Pero con una temática en específico. La trama Limón. Sin embargo Naoya no aceptaría los regalos. Porque esto implicaría. Hacerle NTR a sus novias. Ya que castigaría a su gancito. Con otras chicas. Así que hace lo más fiel posible que se le ocurre. Y es tomarle fotos a la pelirroja. Luego imprimirlas. Recortar su cara. Y llenar las revistas con su carita. Y así ya no podría haber arrepentimientos. Aunque esto lo haría comerse unos guamazos. De lo raro que es. Deberías estar contenta mija. Pienso mucho en ti. Al día siguiente. Tocaría una competencia. De ver quién emociona más al prota. Aquí les va el contexto sin pretexto. Todo comenzó cuando todas las chicas notan que Rika seca su ropa interior. Cosa que incomoda a todas. Que hace pensar que esto es una estrategia para poner cachorro a Naoya. Y si bien cualquier imaginaría que no. En realidad sí lo hace. Por lo que todas comenzarían a mostrar sus sujetadores. Esperando superar el pulso que logró la rubia en el cocoro del chico. Además esto es de suma importancia. Porque ambas novias deben emocionarlo más que Rika. O sería NTR. Y ambas deben empatar. Logrando usar todas sus fuerzas. El prota logra empatar a sus novias con 220 pulsaciones. Y Rika frustrada decide unirse a la competencia. Sacándose al sujetador. Ahí mismo para superarlo. Pero Shino al intentar detenerla. Cae sobre Naoya. Haciendo que este deba golpearse a sí mismo en el estómago. Para reducir su emoción. Pero eso sí. La albina le hizo feliz el gesto. Porque de verdad. Es considerada de las go. Y nada ZZZ. Para el gancito claro. Y ahora sí señores. Llegó el capítulo que todos deseaban. El capítulo de la playita. Shino conseguiría un impulso femenino. De estrenar trajes de baño nuevos. El prota ayudaría a todas. A elegir uno de los go. Siendo lo más difícil de todas Shino. Pues recordamos que ella no está ahí para ligarlo. Aunque quiere su opinión. Para que este elija un traje. Sin que parezca que lo eligió por su opinión. En un momento solitas. Rika se acercaría para decirle a Shino. Que sabe lo que oculta. Y al no poder ocultar más sus sentimientos. Por Naoya. Se da admitiéndolo. Aunque ahora se ha ganado una aliada. Pues si le ofrece su ayuda. En lo que quiera. Ella se encargará de también. Apoyarle en su amor. Y de paso no contará que también está enamorada. Es así como llegaría el momento de viajar en avión. Y el prota comenzó a tener un ataque de pánico. Porque los aviones le parecen inseguros. Para calmarlo. Shino decide abrazarlo. Desde el asiento trasero. A lo que todas se suman. Logrando así que Naoya se logre calmar. Por al menos unos segundos. Ya que mientras volaban. Comenzaría las turbulencias. Y este como todo un caballero. Abracaría a sus novias. Pensando que era el fin de sus lives. Y con esto lograría protegerlas. Obvio no pasó nada. Solo Nagisa se puso mal. Con tremendo drama a bordo. Y después de un largo viaje en avión. Todos llegarían a la casa de playa de Shino. Y de paso. Una alabanza a la morrita de dinero. Todas se pondrían sus trajes de baño. Comenzando así. Esta aventura. Primero nuestro prota. Tendría su momento a solas con Saki. Donde este le propone. Que luego deberían darse unos becerros. Después Naoya sería tomado prestado. Un rato por Nagisa. Quien hablaría a solas con él. Por un momento. Diciéndole que la pelirroja. Es muy buena amiga. Y muy buena novia. Por permitir. Este tipo de relación. Y que por ello debería consentirla a ella primero. Dejándole ser su primer besito. Naoya acepta el consejo. Abrazando a su nueva novia. Y entendiendo sus sentimientos. Tornando la muestra de afecto. En algo un tanto peculiar. Tras esto nuestro prota. Enfrente de todas. Le sugiere a Saki. De manera nada discreta. Que se den sus becerros. Haciendo que Rika. No puede quedarse. De brazos cruzados. La rubia. La ordenaría a Shino. Que hiciera su parte. Yendo al mar. Fingiendo que es atacada. Por unos cochinos. Aunque no hay nadie más. En esa playa privada. Más que ellos. Pero que alucin. El prota. Se lanza al agua. Para salvarla. Y como no hay nadie ahí. Shino trata de hacer tiempo. Jalándole el traje de baño. Fingiendo un calambre. Hasta que de verdad. Le da a uno. La situación escala. Tanto que la albina. Termina noqueando a Naoya. Por error. Y Rika termina metiéndose al agua. Para sacarlo a salvo. La rubia. Como una mente maestra del mal. Aprovecha el bug. Para llevarlo dentro de la casa. Y quedarse a solas con él. Aquí Rika. Le comentaría a Shino. Que su amor por el prota. Es evidente. Y en su preocupación. No pudo ocultarlo. Pero bueno. Eso ya no importa. Lo importante. Es la suculencia. La rubia. Se encierra con Naoya. Quien admite que no quiere. Que se bese con Saki. Por lo que le comienza a dar. Unos becerros. Muchos becerros. La situación sube de tono. Y en ese momento. Entran las chicas. Logrando espantar. Hacia la cochina. Y a pesar de que su plan fue frustrado. Rika no se rendiría tan fácil. Y su siguiente maniobra. Sería. Preparar un alimento. Con mucho ajo. Y así lograr que Naoya. Le apeste los hicos. Y así. Que no puede estar con Saki. Aunque su plan. Es un tanto evidente. Cuando intenta hacer que el prota. Se lo coma a la fuerza. El ajo claro. Ya es el atardecer. Y Shino. Mira el horizonte. Pensativa. Sintiendo que en verdad. No tiene el valor. De las demás waifus. Para luchar. Por el amor de su amado. No lo comenté en el momento. Pero aquel regalo. Que le dio Naoya. Como agradecimiento. Fue ese lazo. Que ahora ella atesora. Con mucho carillo. Y en ese momento. Que llega el prota de sorpresa. Quien comienza a decirle cosas bonitas. Al notarla. Un poco aguitada. Cosa que hace que la waifu elvina. Se sienta más triste. Porque sienta que esa percepción de ella. Es errónea. Cuando en realidad. Todo lo que ha hecho hasta ahora. Solo ha sido una excusa. Para estar cerca de él. Es ahí cuando Shino. Reúne el valor. Para decir. Lo que realmente siente. Pero será interrumpida. Por una ráfaga de viento. Que se llevaría su lazo. Sin pensar. Salta al mar. Para recuperarla. Y Naoya salta al mar. Para rescatarla a ella. Y en medio de todo este problema. Ambos nadan en dirección contraria. Terminando así. En una pequeña isla. Apartados de los demás. Y por su seguridad. Lo mejor sería quedarse ahí. Ya que el oleaje. Sube de noche. En la pequeña isla. Ambos intentan sobrevivir. Buscando algo que cenar. Con resultados cochinos. Y luego. Escapan de una serpiente. Shino termina quitándose el traje de baño. Por el frío. Y se pega de espaldas con el prota. Mientras este. Prende una fogatita. Poniéndolo bien nervioso. Shino comienza a tratar. De tomar la iniciativa. Recordando las palabras de Rika. Y le diría. Que desde hace algún tiempo. Le gusta a alguien. Pero ha ocultado sus sentimientos. Por esa persona. Para no ocasionarle problemas. El prota le diría. Que en verdad. Ella es una chica increíble. Al sufrir solita. Por el bienestar de su amado. Y en su momento. La albina. Miraría las manos de Naoya. Las cuales estaban heridas. Por intentar. Prender la fogata. Y eso terminaría. De ser el detonante. Para enamorarle perdidamente. Porque justo en ese momento. Se lanzaría sobre nuestro prota. Vaya. Este si. Que fue un poweru. Y de los buenos. Naoya. Está muy confundido. Y antes de que pueda escuchar. La confesión de Shino. Le interrumpe diciéndole que se cubra. Porque no lleva nada en sus limones. Nuestro prota piensa. Que no fue nada. Más que un accidente. Algo que suele suceder. Por la torpeza de la albina. Y cuando esta decide. Contar que fue intencional. Colapsa de una. Pero debido al clima. Y al haber estado mojada. Por mucho rato. Porque como resultado. Se ha resfriado. Naoya. Como el caballero que es. Cuida de ella. Toda la night. Esperando que se reponga. Mientras tanto. En la playa de las chicas. Buscan al par sin éxito. Entendose por la gente. Quienes pasaban por ahí. De lo sucedido. Y en lugar de ir. A pedir ayuda. Deciden. Esperar hasta la mañana siguiente. Aunque bueno. En estos casos. Dudo que la marina. Salga a buscar cuerpos en la noche. A la mañana siguiente. La condición de Shino. No dejaba de empeorar. Por lo que decidió hacer. Lo más macho posible. Nadar con ella en brazos. Hasta la costa. Llevar a la chica. Hasta la otra orilla. Siendo vistos por Saki. Quien no podía. Ocultar su preocupación. Y al ver como su amiga. Lloraba desconsolada. La albina entiende. Que la razón. Por la que permite. Esa relación de tres. Es porque ama Naoya. Y sabe que este. No la dejaría de lado. Nunca por alguien más. Es así como esta. Finalmente se animaría. También a dar. Su primer beso con él. Ya en la casa de playa. Todas hablan. Sobre ese besito. Y de un momento a otro. Shino se queda sola con Rika. La cual le pregunta. El por qué no detuvo. El becerro entre ese pa. A lo que ya responde. Que no tenía por qué hacerlo. Es más. Ya no le importa. Que revele su secreto. Pues ya no piensa. Obedecer sus órdenes. Aparte de eso. Presumiría. Que estuvo a solitas. Con sus bandos en una isla. Y pasando muchas cosillas. Entre ellos. Que mañosa salió. La frente de Bosho. Al cabo de un rato. Regresaría Naoya. Con el resto de chicas. Solo para escuchar. Que Shino. Se cambiaría de prepa. Porque no le gusta. Su lugar de estudios actual. Esto enfurece a Saki. Quien comienza a insultar de compas. Y a tocarle sus limones. Para que confiese. Sus verdaderas intenciones. Pero esto. No termina sucediendo. La albina decide irse. De ahí. Bastante aguitada. Porque en verdad. Tomar esa decisión. Ha sido difícil. Ya que le duele mucho. No estar cerca de su amiga. Pero ella piensa. Que esto es lo mejor. O al menos. Eso es la comentaría Rika. En la playita. Shino diría. Que lo mejor sería. Distanciarse de todos. Porque no quiere. Confesar sus sentimientos. Por Naoya. Haciéndole daño a Shaki en esto. Sumando al hecho. De que ella. Fue el primer becerro de su novio. Nunca olvidará al prota. Es más. Le dice que al cabo de un rato. Seguro. Volverá con la intención. De convertirse en su novia. En ese momento. La rubia nota algo. Y le pregunta a la albina. Si en verdad. Está enamorada. De ya saben quién. A lo que responde. Que claro que yes. Ante esto. Rika menciona. Que también. Le ayudará. A tener su oportunidad con él. Porque son amigas. Y rivales en el amor. Y justo ahí. Se aparece nuestro prota. Diciendo que ya sabía todo. Respecto a los sentimientos de Shino. A lo que esta. Busca negarlo. Sin embargo. Naoya le dice. Que lo mejor. Sería que ella fuera la tercera. A simplemente. Alejarse de su amiga. Y de su primer amor. La albina decide sincerarse. Y le confiesa sus sentimientos. De una vez por todas. Y al escuchar eso. Naoya la rechaza. Cosa que le enoja mucho a Shaki. ¿Cómo rechazas a mi amiga bro? Dile que yes a mi amiguis. Esta es la oportunidad. De que sean pareja los cuatro. Esta confesión. La hace feliz. Porque más allá de la oportunidad. De ser cuatro. Finalmente su amiga. Abrió su corazón. Y bueno. Ella pensaba que la albina. Tenía más bien. Un gusto por las minitas. Ni a rarita. Y al día siguiente. Ahora Shino. Tendría momentos a solas. Con el prota para conversar. Diciéndole todo lo que ama de él. Y spoiler. Es absolutamente todo. Con excepción. De que tenga dos viejas. Pero bueno. Ella es otra de ellas. Así que a quejarse. A otro lado. Aunque esto da pie. A algo más. Y es que donde caben dos. Cabe en tres. ¿Verdad que sí? Pónganme en los comentarios. Si creen que yes. Siendo en ese momento. Donde Saki. Saldría detrás de la roca. De la que espiaba. Impresionada. Por la osadía de su amiga. Pero ahora su relación. Ya es de cuatro. De regreso en casa. Shino. Dará su talento para los estudios. A lo que. Pues es una matadita. Y buena estudiante. Y todo lo que pide a cambio. Es afecto masculino. Uff. Ocupo una de esas. Con frente incluida. Porque uy. Esos apes. Sonarían muy buenos. Al final se jactaría de haber sido. El primer beso de nuestro prota. Cosa que enoja a su amiga pelirroja. Y aguita mucha naguisa. Porque ella. No hizo ninguna batse. Pero aún queda saber si rica. Logrará convertirse. En la cuarta novia. Aunque para eso. Habrá que esperar. Porque aquí termina. La segunda temporada. De este anime. No olviden unirse. Al canal de difusión de Whats. Porque por ahí. Subo cositas. Y por supuesto. Que al server de los Akira y Bros. Ya que cada vez. Somos más. Espero les haya gustado este video. Y si es así. Denle like. Y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver. Algunos de mis próximos videos. No olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas. En mis redes sociales. Para que estés al pendiente. De mis próximos videos. El link. Lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.